Buenas tus menedos, a un nuevo vídeo. Bueno, parece ser que ya podemos ponerle de momento una fecha para poder ver Star Wars Battlefront y bueno, básicamente, pues bueno, muchos rumores eran los que decían que se iba a ver en una convención de Star Wars que tendría lugar en abril en California y bueno, parece ser que al final lo ha acabado confirmando Electronic Arts así que sí que lo veremos en esa convención de Star Wars, que será desde el día 16 hasta el día 19 de abril con lo cual, pues durante esas fechas, puede que veamos algo del juego, bueno, puede que veamos algo del juego no, veremos algo del juego, pero bueno, lo que nos toca la autoridad es el día muchos rumores son los que dicen que será el día 16 concretamente y otros que será el último día de la convención veremos a ver, seguramente sea, probablemente sea el primero, con lo cual habrá que esperar así que nada, veremos a ver cuando dicen una hora para algún streaming o algo, se ve por allí y alguien lo graba o algo por el estilo pero bueno, veremos a ver, sobre mediados de abril podremos ya ver por fin el título, el Star Wars Battlefront y ver qué tan magnífico es y demás, ya sabéis que este juego está causando mucho hype y bueno, veremos a ver, así que nada, nos emplazamos del 16 al 19 de abril y nada, ahí tendremos por fin algo de Star Wars Battlefront esperemos que sea un gameplay, no sea simplemente un trailer o algo esperemos que sea un gameplay y podamos ver y analizar y demás el juego así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao chau